En los últimos días, el departamento de Francisco Morazán ha registrado un significativo incremento en los casos de COVID-19, confirmados a través de las pruebas PCR. Esto se puede atribuir en parte a que las brigadas de casa por casa ya están implementando las pruebas rápidas, así lo detalla el doctor Oscar Gómez. También una vez que salen positivos por la clínica y por la prueba rápida, debemos de mandarlos a uno de los centros de triajes o a la metropolitana para que se le haga el hisopado y que es solo eso el que nos da con certeza el diagnóstico de COVID-19 positivo. Sin embargo, el jefe de la región metropolitana, Harry Book, mantiene otra versión en cuanto a estas alarmantes cifras. Estos últimos días han estado colocando resultados de laboratorios privados que ya prácticamente ya están acumulados en el boletín epidemiológico que tenemos en la región metropolitana. A criterio de la presidenta del Colegio Médico, Zuyapa Figueroa, este es el resultado de la reapertura económica y un análisis tan pobre con escasas pruebas realizadas. Muy difícilmente se toman buenas decisiones con datos erróneos, con datos incompletos y con datos que no reflejan la realidad. El problema de la pandemia es un tema serio, tiene que ver con vidas humanas que se ponen en riesgo cada vez que se toman estas decisiones. Para el epidemiólogo e infectólogo Tito Alvarado, las regiones metropolitanas de San Pedro Sula y Tegucigalpa es donde se concentra el mayor número de contagios. Entre los dos hace como el 53% de los casos de toda Honduras. Obviamente eso es importante. Suben allá, suben acá, todo depende de la cantidad de sueros, de muestras que se tomen. Y claro, si se toman más muestras acá, más pacientes vamos a tener. Un total de 2.219 casos son los acumulados en Francisco Morazán desde el viernes hasta ayer, distribuidos de la siguiente manera. El viernes 340 casos, sábado 521, domingo 361 casos, lunes 393 casos y el martes 604, siendo este último el dato más elevado durante toda la pandemia. Desde Zuiapa Medios y Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Lilian Flores.